¡Suscríbete! 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 Llevamos un canato para allá las tortillas y para allá los jornazos llevamos una sartén para freír las papas y los chorizos también llevamos un colado para colar la lunita y para colar el sol ¡Y tenemos ganas fiestas! ¡Llama! Estaremos en el campo hasta que amanezca y ¡pum! ¡Chica chica pum! 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 Hoy es el día de San Marco Estaré todo y todo el día en el campo Jugaremos a la gallinita ciega cantaremos la canción de la rueda ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Rayito de luna! ¡Rayito de sol! ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Humo negro del tren negro cuando para la estación! ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Si tú me quieres, más te quiero yo! ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Chica chica pum! ¡Mira que pronto se me han roto mis zapatos de cartón! Tráete! ¡Tráete! ¡ Tú ven y tráete! ¡Tráete! ¡Tráete! ¡Trátelo y ven! ¡Tráete! ¡Tráete! ¡Tú ven y trátelo! ¡Tráete! ¡Trátelo y ven! ¡El día de San Marco es un día grande! ¡El día de San Marco! ¡No temes de mar que beberemos agua del río! ¡Descansaremos a la sombra de un olivo!